Comienzo a sospechar, algo está cambiando Debe ser normal, no me sale el llanto Ya no sé qué hacer, he intentado todo Tienes que comprender que nada es igual que antes Y también escribirnos por interno, mandarnos saluditos a quien quisieran que entrevistemos Así que rápidamente vamos a pasar con la invitada, ya vieron en la introducción Vamos a presentar a Gala Bray, ella es una cantante, artista peruana de raíces brasileras Que ha cosechado un gran éxito en estos meses recientes Tras cuatro años de trayectoria en solitario, su talento y su esfuerzo La han llevado a tocar en eventos internacionales como el Primavera Sound 2016 en Barcelona O el Festival Contracorriente 2018 en Bogotá Es una joven cantante que además ha sido invitada para abrir los recitales de Coldplay, Katy Perry, Miranda Aquí en Lima, Perú Gabriela ha conseguido destacar gracias a su excelente interpretación vocal Y a su mensaje empoderador por medio de himnos pop escritos por ella misma Así que ya la tenemos aquí por los músicos que le damos la bienvenida Hola Gala Bray, bienvenida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí ¿Qué tal? Es un momento importante para la música porque se está reactivando, ¿no? Se vienen reactivando todos los escenarios, todos los lugares donde normalmente se hacían eventos Cuéntanos un poco cómo han ido estos últimos años en el proyecto tuyo Porque sabemos que eres una artista bastante activa en las redes sociales Digamos que la pandemia no ha significado para ti poder parar Sino que todo lo contrario ha seguido trabajando Cuéntanos un poco cómo ha sido Un poco también para que te conozcan Quienes sintonizan por los músicos aquí en Noticias Digital Cuéntanos un poco de tu trayectoria Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Galabrie y tengo varios años aquí empujando el rubro musical nacional En el género pop desde la capital, desde Lima Y estoy muy contenta de volver a regresar a las canchas ahora que todo se ha reactivado O se sigue reactivando poco a poco Para mí la pandemia representó un pare significativo porque muchos de mis planes eran también moverme No solamente en el Perú, sino afuera Entonces tuvimos que quedarnos en casa, en fin, todo se cortó un poco Y sí, efectivamente continué trabajando, pero bastante en silencio Más estuve metida como en temas políticos, un poco empujando ahí las cosas también Pero ahora estoy regresando con mucha música, con todo Acabo de sacar un tema súper especial para mí Que es el primer cover oficial que estoy haciendo Que es Qué difícil es amar, de Diego Berti Y eso ha representado finalmente mi regreso, ¿no? Y estoy súper contenta por ello Hablemos, vamos a detallar un poco más de este tema, este single que has lanzado con Diego Que es un single, es un cover que hace de Diego Berti Pero hablando un poco que has mencionado un poco de la política Te hemos visto en las redes sociales De hecho hemos vivido momentos críticos Una crisis política bastante marcada el año pasado y durante algunos meses ¿Cómo llevas eso, no? La parte artística Muchas veces hay artistas que suelen no inmiscuirse en esos temas Pero yo te veo a ti que en las redes sociales eres bastante directa con la política ¿Cómo contrasta eso con tu música? En realidad creo que no contrasta tanto Va bien de la mano, siento Porque mucho del activismo político que he tenido También forma parte de querer comunicar Y ser transparente con lo que siento, ¿no? Y yo también he tenido una posición clara Que mucha gente no ha estado de acuerdo con esa posición Pero para mí era la posición correcta la que quería tener Y lo mismo sucede con mi música, ¿no? La música que yo trato de hacer Trato de hacer, no La música que yo hago Trato de que sea una música que llegue a las personas De la manera correcta en el sentido de que lo que yo siento Sea coherente con lo que estoy diciendo Y me parece que ha sido igual en el ámbito político Yo respeto que las personas no quieran meterse mucho Pero sí considero que es importante ser responsables Cuando se tiene bastantes seguidores, ¿no? Y esa fue mi manera de aportar Y has sentido que a través de esta opinión Esas opiniones que tú hubieras bien marcada, directa Has sentido que has perdido seguidores Que ha habido bastante mucho hate en el camino Porque ahora todas las discusiones se trasladan a los ámbitos digitales Y puedes escribir y comentar y opinar distintas cosas ¿Ha sido contraproducente eso para tus seguidores? ¿Tú continuarás con esa forma de ver, ¿no? De ver tu forma en la música y tanto en la política? Sí, de hecho Se me fue mucho la energía discutiendo con personas en internet Sentía que de alguna manera podía hacer alguna diferencia También hablando uno a uno Pero luego decidí, de verdad Por mi salud Retirarme un poco Y darle mucho más fuerte a la música Y a través de la música tratar de hacer algo, ¿no? De hecho voy a mantener mis ideas políticas Mis sentimientos en cuanto a la nación Y lo voy a seguir compartiendo Pero de una manera un poco menos activa quizá, ¿no? Siento que en ese momento todos estábamos bastante en ebullición Entonces yo también participé Y también aprendí que no es tan sano participar tanto Sobre todo si es que Se pueden encontrar otras maneras de participar, ¿no? Como justamente es a través del lenguaje del arte En este caso la música Claro, es destacable porque muchos artistas Como tú dices, con grandes seguidores Prefieren callar, ¿no? Prefieren no meterse O no estar ahí donde las papas queman Pero es destacable que Un artista activa en el género del pop Pueda, pues, tratar de Dar la opinión De hacer activismo político Que es parte también de un artista De comerse el pleito, como quien dice Hablemos de tu música El trabajo que has venido realizando Vemos que has hecho este nuevo single Que es Que difícil es amar Cuéntanos un poco De cómo fue la producción De qué cosas trae Justo estamos viendo ahora acá en pantalla este tema Sí, este, bueno, creamos un videoledic Que es este que apareció hace un momento Que es básicamente la foto de la portada Con la letra para que la gente la pueda cantar Y cómo fue en el año 2020 Y yo estaba con muchas ganas De sacar música Pero como todo estaba tan incierto Y fue medio extraño para todos Entonces se me ocurrió quizás Hacer un homenaje a algo que ya existía Cosa que no requería tanto esfuerzo creativo Sacar algo nuevo Y hacer todo el esfuerzo De exponerlo al mundo, ¿no? Era más bien como hacer un homenaje A músicas que me acompañaron también Durante mucho tiempo En mi infancia, en mi adolescencia Y esto, este es el resultado Yo le comenté a Diego Berti En el 2020 Logré contactarme con él Y le dije que quería hacerle el cover Un cover a su canción Y conversé con el otro autor Que es Gonzalo Polar Que es el compositor de la música Y me dijo que sí Que bacán Entonces ha sido dos años casi De proceso para poder realizarlo Entre idas y venidas Y estudios caseros Y correcciones Pero finalmente ya salió Además, ¿no? Dicen que ha sido grabado Por el mismo saxofonista Que grabó en esos tiempos Con Diego Berti, ¿verdad? Sí, y la voz de Diego Berti También fue grabada En el estudio del saxofonista Entonces pudimos juntarnos los tres Y estrecharnos las manos Ah, ya Ahora, cuéntanos Este tema va a ser presentado En este concierto Que promueve el Ministerio de Cultura Que es el Afuera Fest Hablemos un poco de este evento ¿No? Este evento que se realizará El día Tenemos acá el miércoles 16 En el Afuera Fest Cuéntanos un poco sobre esto Bueno, me han convidado A participar del Afuera Fest Y yo estoy súper feliz Me gusta participar De todo lo que tenga que ver Con el Ministerio de Cultura En verdad Me parece que es una manera De empujar Hacia Hacia todos lados La música y el arte, ¿no? Entonces Estoy invitada Estoy súper contenta Estamos ensayando Varios días con mi banda Vamos a tocar una hora entera Varios temas Entre ellos también Qué difícil es amar Y estamos preparando Para que esté un show Bien bonito Y bien ameno Yo he tenido también Me he fijado En las redes sociales De la Afuera Fest Del Gran Teatro Nacional Se pueden ver Videos y grabaciones De lo que ha estado siendo La Afuera Fest Y está súper paja El sonido está súper bueno Los protocolos Están buenísimos Y además La manera de convocación También está Está genial Que es a través De un sorteo Como para que Postulen varias personas Y ganen los suertudos Así es Quizás los que están Escuchando aquí Por los músicos Se animen a participar Y ser parte De este concierto De la Afuera Fest Que contémosle un poco Al público La dinámica que tienen Es al aire libre Y además Tiene retos ¿Verdad? Los músicos Tienen algunos retos Para interpretar Ciertas canciones En el estilo Cuéntanos un poco ¿Qué es lo que van A interpretar ustedes? ¿Ah, sí? ¿Lo puedo contar? Yo pensé que era secreto Pero es No, eso ya se sabe Claro, es parte De la dinámica Va Pensiero De Giuseppe Verdi Que es una canción Que es como El segundo himno italiano Ajá Sí Y esto lo estamos preparando De una manera Completamente distinta Puedo decir Que mantiene Más o menos El ritmo Pero O sea La canción No, la versión Pero es distinta Y lo estamos haciendo Con mi banda Súper bien Está quedando bien bonito Entonces Así es Esa es la canción Sí Y ya la tenemos En exclusiva Ahora aquí En Por los Músicos Que ya se ha conocido ¿Qué es lo que van A interpretar ustedes? Y bueno Invitarlos ¿No? Invitarlos al público Invítale por favor Al público Para que pueda inscribirse Para que pueda ser parte De este concierto Que es también parte De la reactivación Cultural Por supuesto Amigos De Por los Músicos Quiero invitarles Y a todos los que están Viendo aquí en TV Perú Quiero invitarles A la Fuera Fest Me voy a estar presentando Este miércoles 16 de marzo A las 8 de la noche Y para poder asistir Hay un sorteo Que está en todas las plataformas Del Gran Teatro Nacional También pueden encontrarme En las redes sociales Como Gala Brié Me encantaría verlos ahí Y que conozcan de música Si es que no la conocen aún Así es Bueno Hay unas últimas preguntas Que nosotros siempre hacemos A nuestros invitados ¿Con qué artista sueñas o quisieras compartir? Así puedes volar por todo el mundo Para poder decir la respuesta ¿Con quién quisieras compartir Y quizás en algún momento Se pueda hacer realidad? ¿Compartir un escenario O compartir una grabación? Un escenario O grabación y escenario Un escenario O una grabación Ambos Ambos Se permiten ambos A ver Yo creo que voy a tener que decir Con Beck 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 es un artista De Los Ángeles Californiano Que me gusta mucho Me gusta toda su música Y yo creo que eso es Súper importante Pero también con Paul McCartney Sería increíble Soñando así por lo alto Wow, sería increíble Imagínate Que Paul Un jam Wow Wow Increíble Lo genio que es Ahora en estos documentales Que se ven Cómo componían Las canciones Cómo creaban Estos grandes temas Que es una locura Para los músicos Para los artistas Ver el proceso de creación De estos grandes genios Que es increíble Por último Cuéntanos Cuáles son tus novedades Cuéntanos Cuáles son tus novedades Qué es lo que estás preparando Qué otras cosas Se viene Para todo el público Que te sigue Gala Bueno Estoy estructurando Súper bien El año Y los próximos Estoy tratando De hacerlo Con 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 las posibilidades Que existen ahora Lo que se viene Próximamente Es otra canción Otra canción Tributo Una canción También Del rock Nacional Y No voy a decir Cuál es todavía Pero es bien conocida Y en verdad Estoy súper Absolutamente Honrada Y agradecida De poder haber hecho Un cover De esta canción Y Estoy súper contenta De verdad Va a salir este tema Y luego van a salir Otras cosas más Similares Y de ahí voy a presentar Algo Algo Un poco Más elaborado No quisiera Spoilear Aunque Quizá no hay millones De personas Que estén en este momento Interesadas En lo que estoy haciendo Pero sí quisiera Mencionar Que es un trabajo Constante Diario Del artista Nacional Del artista Independiente Es un trabajo Que se va haciendo En el camino Y es un trabajo De resistencia Como comentaba Mi compañera Danitze La vez pasada En un chat Que tenemos Las cantautoras Peruanas Varias Danitze decía Este es un trabajo De resistencia A ver Cómo vas llevando Las cosas Paso a paso Y vas viendo Cumplir Pequeñas metas Hasta llegar A no se sabe Dónde Sí Y sobre todo En un contexto Donde Las grandes brechas Que hay entre Las grandes brechas De género Que existen También en la música Que también Es una lucha constante Que las mujeres Tienen que Emprender ¿No? Y cuál es tu opinión Sobre ese camino Sobre tu análisis Sobre la brecha Que existe también En la música A través de las mujeres Y los hombres Bueno Creo que La brecha Está en la música Y está En general En muchas partes Todavía Hay mucho Mucho trabajo Que hacer Para conseguir Una igualdad Más que imponerla Yo creo que Hay que desarrollarla Desde abajo Porque es algo Que estamos perdiendo Todos Todos hemos crecido Bajo un sistema Muy patriarcal Las cosas Están muy Inclinadas Hacia Hacia ver al hombre Masculino Como más importante Que la mujer Y eso es algo Que lo tenemos Intrínseco Todos Y es algo Que hay que Aprender A desaprender ¿No? Y yo creo Que a medida Que nosotras Vayamos dando Todo Todo lo que podamos Y vayamos Juntándonos Para trabajar Para componer Para hacer canciones Y vayamos destacando Yo creo Que vamos a empezar A abrir Camino Para las que van Siguiendo ¿No? Y además Yo creo Que cabe resaltar Que las nuevas generaciones De niños Hombres O hombres Sí Están comprendiendo También Que hay que Hay que Promover la igualdad De derechos Y de todo Lo demás Hay que promover Una igualdad Y empiezan a ver A sus compañeras También como Como iguales Y en los próximos años Yo creo que va a haber Alguna diferencia Entre las próximas décadas Da esperanza ¿No? Hay una pequeña luz Al final del túnel Que da esperanza Y bueno Está la responsabilidad También de los artistas De poner su granito de arena Para que esto también Cambie poco a poco Y muchas gracias Por ser una artista Activa ¿No? Que no se calla Que dice las cosas A pesar de que puedan Haber muchas Muchas personas En contra Pero es parte De ser artista Parte de Comunicar también Los pensamientos Muchísimas gracias Gala Por conocerte un poco Por darnos a conocer Tu trabajo Y felicitaciones Estamos seguros Que los sueños Y los proyectos Que tienes Se lograrán Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Gracias también Buenas tardes Nos vemos Hasta pronto Muy bien amigos Así es que tuvimos A Gala Brai En el proyecto Solista De Gabriela Gastelumendi Cantante Compositora Cantadora Conductora De televisión Y actriz Peruana Que cuenta con un EP De 10 canciones Titulado Inmensos instantes Material que ha llevado A participar En los shows De la talla Como Colpe Kitty Perry Jimena Santa María Sarimaña Entre otros Así que Los invitamos A que puedan buscarla En sus plataformas digitales En sus redes sociales Para que puedan escuchar La música Y la propuesta Que tiene Gala Brai Así que Llegamos al punto final De este programa Muchísimas gracias A quienes nos acompañaron Aquí en Por los Músicos En esta Su tercera temporada Así que No se olviden de escribirnos A prensaweb Arroba IRTP.gov.p Si tienes un proyecto O si quieres Que invitemos A algún artista A tu artista favorito Así que me despido Mi nombre es Paul Espinosa Matos Y nos vemos en la siguiente edición De Por los Músicos Hasta pronto Las cosas que me lanzas Yo prefiero la distancia No estoy mudando Yo prefiero la distancia Entre los dos Quiero que te muevas Y nos vemos en la siguiente edición Y nos vemos en la siguiente edición